A poco menos de un año de su inauguración, la fábrica de jabón Hassan Eluali continúa viento en popa con sus labores y poniendo en práctica una nueva estrategia de cooperación, que consiste en proveer a los refugiados saharauis de recursos y maquinaria para que pueda lograr la autosuficiencia y la fabricación de productos de primera necesidad. Hoy estuvimos en esta fábrica única en su tipo, para ver cómo evoluciona nueve meses después de su inauguración, nueve meses que han servido para que los trabajadores adquieran experiencia y vean la importancia que representan para todos los refugiados necesitados de un producto de limpieza de calidad. Un equipo de diez trabajadores, hombres y mujeres, trabajan cinco días a la semana de nueve a dos y que son capaces de producir de entre 10.000 y 11.000 jabones al día, cantidad considerable dado que si calculamos la producción de un mes se podría obtener cerca de 300.000 unidades. Tras recibir la materia prima, los trabajadores con la formación necesaria empiezan a poner en marcha la maquinaria de última tecnología que hace que todo el proceso sea sencillo. Con la salida de las unidades en forma de pequeños bloques se pasa al control de calidad y si ese control es superado, se pasa al empaquetado primero en unidades y después se coloca en cajas. Hasta ahí esta fábrica, cumplido con su labor, solo queda la distribución del producto y que la población saharaui se sienta satisfecha con el producto. Este proyecto, que ya es un éxito, está siendo financiado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, la Organización Triangle y la Agencia Europea para la Cooperación ECO.